Cuando en la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amontonan Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Desde la sierra Guadalquivir Años de historia pasan por ti Ciudad del mundo siempre fue bella y sin fin Cuando despierto no me abandonas Siento mi sangre que por ti brota Puertas abiertas de par en par a la humanidad Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me tumbas solas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo en tus calles claves peligrosas Llenas mis sueños de libertad Entre mis sueños paseo a solas Por los rincones que a ti te adornan Por los rincones que a ti te adornan Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo en tus calles claves peligrosas Tienas mis sueños de libertad Tienas mis sueños de libertad Tienas mis sueños de libertad Cuando en la noche me quedo a solas Más de mil sueños se me amantona Y los recuerdos me hacen sentirte en mí Aquí que caben las primaveras Aquí que sueño siempre con velas Cuando me vayas déjame estar aquí Córdoba Llegando el día tú me enamoras Y por la noche me crujas solas Y con tu magia me haces soñar Córdoba Cristiana blanca y reina mora Paseo en tus calles clave peligrosas Tienas mis sueños de libertad Córdoba Dicen de ti que siempre estás sola Eres sultana y que enamoras Y aquel que viene nunca se va Pero va Tienas mis sueños de la noche me haces la piel ¡Vamos! 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 Gracias.